Hola mis amores, bienvenidas de nuevo a mi canal, yo soy Esmini, hoy como pueden ver no tengo maquillaje, estoy en mi atuendo para poder hacer ejercicio porque hoy les voy a estar platicando más acerca de mi rutina de mi ejercicio, mi motivación y mi dieta y todo lo demás así es que si a ustedes les gustaría saber más acerca de mi rutina de ejercicio, solo sigan viendo les quería platicar acerca de la motivación que yo tengo para poder hacer ejercicio porque muchos de nosotros podemos decir, sabes que mañana o para la próxima semana voy a empezar a hacer ejercicio y luego viene ese día y te quedas como que no y a lo mejor dices, mejor lo dejo para otro día y así te la pasas y nomás no encuentras esa motivación yo trato siempre de encontrar mi motivación por internet o por instagram, las redes sociales y una de esas es una app que se llama Pump Up, que a lo mejor ustedes ya han escuchado de básicamente es una app que te enseña cómo hacer tus ejercicios, también te enseña otras fotos de otras personas que ponen y es una app como si fuera Instagram pero solamente se dedica a lo que es ejercicios, la dieta y la motivación a mí la verdad me encanta mucho esta app porque miro fotos de personas de cómo estaban antes y ahora o me enseñan lo que están comiendo y cosas así ¿verdad? y más que nada también ponen como sus palabritas de motivación así que eso es lo que a mí me motiva mucho y también me voy a Instagram y miro muchas páginas donde enseñan ejercicios, cuerpos que se quedan así como que oh my god, que como quisiera tener ese cuerpo y cosas así y de hecho algo que también les quería dejar saber, no sé si ustedes me siguen en Instagram o no pero trato también de poner yo fotitos antes de irme al gym, qué es lo que estoy usando trato de poner unas palabritas ahí de inspiración y muchos de ustedes me han dicho que las estoy inspirando pero así lo mismo como las estoy inspirando a ustedes, a mí también me inspira mirar fotos así igual con sus palabritas de inspiración así que la verdad me encanta a mí estar mirando fotos así y esa es la otra cosa que también me motiva mucho mi atuendo porque trato de usar colores muy llamativos muy de color así que te alegren y de hecho ahorita tengo esa chamarra negra pero este es uno de mis favoritos colores que usar para cuando voy a estar haciendo ejercicio y de hecho tengo unos tenis así de este color a mí me encanta vestirme así de colores muy llamativos que sean así como colores de que tienes unas ganas de estar haciendo ejercicio y luego por último y creo que es lo más importante para mí es tener alguien con quien hacer ejercicios con quien estar ahí que me esté motivando y que yo lo esté motivando también y para mí es obviamente mi esposo, a mí me gusta ir al gym con él se los recomiendo que encuentren a alguien con quien puedan ir al gym o estar haciendo ejercicios ahí en la casa la verdad sí ayuda mucho yo he mirado que yo a veces trato de hacerlo yo solita y como que no, no le echo tantas ganas como cuando estoy con él y o sea es algo bonito también porque puedes estar diciéndole ándale échale más duro y él también te puede estar o ella también te puede estar diciendo lo mismo así que la verdad eso es algo muy importante también para mí que es lo que me motiva más que me sacan de la cama y me dicen ándale vamos así que eso es lo que me gusta, pero ahora para practicarles más acerca de lo que hago de ejercicio yo trato de hacer ejercicio cinco veces a la semana trato de hacerlo de lunes a viernes lo más que se pueda obviamente hay a veces días que no puedo no puedo ir al gym, no puedo ir a crossfit así que lo puedo hacer aquí en casa tomo 30 minutos mínimo para poder hacerlo y bueno para dejarles saber los lunes se trata de los brazos, el pecho y un poquito de la espalda los martes se trata todo lo de los abdominales, los lados y también tu espalda y luego los miércoles son todo lo que tiene que ver con las pompis hago demasiado ahí esos días y luego el jueves se trata todo lo que tiene que ver con las piernas y ya el viernes se trata de todo el cuerpo hacerlo como un resumen rápido y es lo que me gusta, me encanta hacer eso he mirado una diferencia en mi cuerpo cuando hago eso y de hecho no siempre hago los mismos ejercicios cada semana le trato de cambiar pero si a ustedes les gustaría ver un video acerca de mis ejercicios que es lo que tengo que hacer con mis brazos, mis pompis, mis abdominales o lo que sea déjenme saber si quieren ver videos así porque a mí me gustaría hacerles esos videos siento que sería algo muy divertido para mí poder hacerles trato de lo más que pueda hacer ejercicio casi todos los días obviamente sé que es muy difícil a veces si estás muy ocupada a mí a veces me ha pasado que no puedo hacer nada en todo el día estoy súper ocupada así que a veces lo que hago es tratar de hacerlo en el fin de semana si no pude hacerlo en el de entre semana por lo menos me tomo 30 minutos de mi fin de semana para poder hacer el ejercicio pero sí, esto es lo que hago acerca de mis ejercicios pero ahora hablarles de mi dieta ahora lo de acerca de mi dieta si ustedes me siguen en mi vlog saben lo que como y obviamente no es lo mejor del mundo yo no tengo como quien dice una dieta como lo que yo quiera y yo la verdad hago ejercicio para poder comer lo que yo quiera y también sentirme bien de mí misma no lo hago para poder adelgazar o lo que sea trato de más de hacer ejercicio para sentirme bien y también para poder comer lo que yo quiera porque honestamente como lo que sea soy mexicana como mis tortillas no me digo que o no puedes comer un pastel o no puedes tomarte una soda o lo que sea no, yo me tomo y me como lo que yo quiera no me privilegio de las cosas porque honestamente a mí me gusta mucho mi comida soy bien especial a lo que viene con las comidas pero con lo que me gusta me gusta comerlo así que a lo que viene de mi dieta como lo que sea pero les voy a decir una cosa no como cantidades grandes como porciones muy pequeñas creo que ese es mi secreto de comer porciones chiquitas pero puedes comer lo que tú quieras pero obviamente si tú quieres cambiar una parte de tu cuerpo quieres adelgazar o lo que sea obviamente te recomiendo que comas saludable trata de no comer cosas que no son tan saludables se podría decir pero yo la verdad no estoy tratando de bajar de peso ni cambiar mi cuerpo así drásticamente así que simplemente por eso es la razón que hago yo ejercicio para poder estar manteniéndome como estoy pero si mis amores eso es por todo mi rutina de ejercicios físico como le quieran llamar este video déjenme saber en los comentarios que es lo que a ustedes las motiva porque a mi me gustaría saber que es las otras cosas que puedo encontrar para encontrar motivación y así todas nos podemos motivar a poder ser más saludables y todo lo demás bueno mis amores con eso muchas gracias por verme el día de hoy como siempre las amo y las miro en mi próximo video bye i could swear it's been 700 degrees in here since you came in i could swear that this room has been running out of air and now it's starting to y y y